Hola, buenos días. Me presento, yo me llamo Sara Costa, soy periodista, editora de una revista de medioambiente y economía que se llama Valle en la Blanca y estamos aquí de la mano de MSC, que es un sello de pesca sostenible, en un debate que ahora mismo me parece de lo más pertinente, que es cómo casa el medioambiente, la conservación, la protección ambiental y ahora y en este contexto la recuperación de la economía, ¿no? Estamos un poco dispersos porque la situación lo requiere, así que tenemos a Laura Rodríguez. Gracias, Sara. Tenemos a Enrique Segovia, director de conservación de la organización WWF desde el Escorial, en Un Tormentón, que está sorteando como puede. Hola, Enrique. Queremos que no se vaya la comunicación, que se nos ha ido la luz un par de veces. Se nos ha ido la luz un par de veces, crucemos los dedos porque esto siga bien. Y luego tenemos a Sergio de Pazos. Hola, Sergio. Hola, muy buenas. Muy buenas a todos. Él es diseñador estratégico de algo muy inspirador que se llama Instituto para el Avance de la Narrativa. Sí. Y en los próximos minutos vamos a descubrir por qué es tan importante esto de la narrativa, la pesca, el medioambiente y la economía, ¿no? Entonces yo en primer lugar quería dar paso a Laura para que nos explique cómo vamos a enfocar este dilema o este aparente dilema entre el medioambiente y la economía en un material que ellos han preparado y que nos explique por qué hoy hablamos de esto, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Sara, y buenos días a todas las personas que os habéis conectado y que, bueno, os unís a esta presentación. Como has dicho, nosotros llevamos 20 años trabajando por la pesca sostenible, somos una organización internacional y en España llevamos 10 años ya trabajando con el sector pesquero, tanto industrial como artesanal, con las empresas que comercializan y transforman el pescado y también dirigiéndonos a través de campañas de comunicación al consumidor. Y lo que hoy vamos a presentar es un vídeo que surge de una reflexión de hace un año, o sea, es un proceso que lleva ya mucho tiempo en la oficina de MSC en España, en el que veíamos que pese a las campañas de comunicación que estábamos realizando, no solo desde MSC, sino también desde otras muchas organizaciones, desde el propio sector, en torno a los océanos, la pesca, el pescado, veíamos que este tema no acababa de calar en la sociedad. Incluso en un país como España, que es un país rodeado de costa, que tiene un sector pesquero que es líder en Europa y también en la parte de industria de transformación, que tiene una importancia enorme a nivel mundial y que somos uno de los principales consumidores de pescado, veíamos que el tema de los océanos sigue muy alejado de la sociedad. Toda nuestra estrategia siempre ha sido comunicar con mensajes muy sencillos, muy sencillos que motivaran a la gente a interesarse por los océanos y a actuar. Y ahora veíamos que teníamos que ir en un paso más allá, que nos permitiera explicar de una manera más detallada cuál es el contexto de los océanos y cuál es el trabajo de MSC y de las empresas pesquerías que colaboran en nuestro programa. Pero eso es muy complicado, es muy complicado encontrar un equilibrio entre el mensaje sencillo y el lenguaje técnico científico mucho más detallado que a veces ahuyenta un poco o puede parecer muy lejano del día a día de la gente. Entonces, para salvar este bache entre el lenguaje tan sencillo y el lenguaje técnico que muchas veces utilizamos, pues nos dirigimos al Instituto para el Avance de la Narrativa, que hoy está aquí Sergio Pazos, que es quien ha liderado este proyecto. Y porque conocíamos trabajos que ellos habían hecho en relación al cambio climático, a la economía circular y son como ellos mismos se definen procesadores de información. Es decir, que cogen cualquier tema, por muy complejo que sea, no sé cómo lo hacen, pero lo trasladan en algo que es mucho más entendible y sobre todo que permite a las personas sentirse involucradas y sentir que quiere saber más y que tiene relevancia para ellos. Y bueno, hemos estado trabajando más de un año. En mitad del proceso, pues surgió la pandemia que nos ha cambiado la vida a todos y esto no paralizó el proyecto, sino que al revés, lo hemos integrado. Ha transformado, por supuesto, parte de la narrativa, porque es algo que cambia todo lo que teníamos que contar, pero a la vez muchos de los mensajes han adquirido más relevancia, más urgencia y creemos que el vídeo, tal y como está ahora, pues es de total actualidad. Y bueno, Sergio, no sé si quieres presentar un poco brevemente lo que hacéis, aunque luego ya entraremos mucho más en detalle del vídeo en sí. Sí, claro. Muchas gracias, Laura. Bueno, sí, básicamente has dado unas claves muy importantes y ya no es tanto una cuestión de cómo comunicar las cosas, sino lo que nos hemos dado cuenta en nuestro estudio desde hace ya cuatro años es que hay que generar narrativas que enlacen con los problemas reales y que apelen a la realidad de la gente. Entonces, esto no es simplemente con mostrarte una herramienta. O sea, yo por mucho que te explique qué es un martillo, si tú no tienes necesidad para usar un martillo ni para colgar un cuadro, ni para lo que necesites colgar un cuadro, ¿para qué te voy a definir un martillo y te voy a decir todas sus características? Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos en narrativa y más hoy en día, digamos, que básicamente todo el mundo puede emitir información y estamos totalmente rodeados, infoxicados de información, es que esa información tenga relevancia y significancia para las personas, ¿no? Y para ello tiene que ser mensajes que tengan una comprensión del mundo y que te ubiquen a ti y tu contexto y de sentido a cosas que a ti te están haciendo daño, ¿no? Cosas que tú interesas, o sea, que te das cuenta que te hacen daño, pero que no sabes todavía del todo ubicarlas, ¿no? Entonces, es un poco como una mezcla de procesar, ordenar información, ponerte tú al espectador en esa realidad y poder proyectar hacia el futuro y hacia el pasado y ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, es hacerles dueños, es un proceso pedagógico, de hecho está muy basado en aprendizaje significativo, que esto es una cuestión de psicología en pedagogía y, bueno, básicamente eso es lo que nos dedicamos desde hace cuatro añitos. Y, bueno, hemos estado trabajando con vosotros, tenéis un proyecto muy interesante, además, porque tenéis una posición muy envidiable, ¿no? Que es, podríamos hacer una herramienta de sostenibilidad para unos pocos, pero vuestro reto es mucho más ambicioso, que es intentar modificar a ser posible el 100% de la industria, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un sellito de boutique que, digamos, este es un pez o una pesca sostenible, un crema envasado en negro con borde dorado, que se puede comprar uno de cada cinco, a pretender que toda la industria o cualquier otra industria que genere impacto humano en el ecosistema y en las personas, bueno, pues que hagan esa transformación. Y como toda transformación necesita de una narrativa que la sostenga, porque toda transformación cultural necesita de una narrativa que la sostenga. Y a partir de ahí van a las herramientas. Entonces, muchas veces, si uno va directamente con la herramienta, si no ha habido una transformación cultural previa, ni ha habido ese cambio de paradigma, ni ese diagnóstico de la realidad, ni cuál es el problema, ni qué tipo de cosas deberíamos de conseguir para solucionarlo, pues por mucho que pongas las herramientas, no se van a... Y esto, bueno, pues nosotros nos dedicamos a este tipo de cosas. Muy bien. Pues muchas gracias, Sergio. Luego volveremos un poco a contar más sobre todo este proceso. Y sin más, pues vamos a ver el vídeo. Se llama Mensaje en una botella. Va a estar disponible en varios idiomas y esperamos que os guste mucho. Y tú, ¿qué prefieres? ¿El planeta o la economía? El coronavirus nos lleva a una de las crisis económicas más duras de la historia. ¿Qué pasa si ahora los estados y las empresas se centran en recuperarse económicamente y se olvidan de la lucha contra el cambio climático y de todos los compromisos que tanto nos ha costado conseguir? ¿Y si nos quisieran obligar a elegir o el planeta o la economía? No se puede tener las dos. Creemos que algo así puede ocurrir. Pero tenemos una historia con la que contestar. Una historia que ocurre en el mar. La mayoría de la gente no sabe hasta qué punto estamos vivos gracias al mar. En él se produce entre el 50 y el 85% de todo el oxígeno que respiramos. Los bosques lo que hacen es apoyar, produciendo el oxígeno restante. Mares y océanos son nuestra mayor protección contra el cambio climático. Absorben el CO2 que generamos y atrapan casi todo el exceso de calor, reduciendo la temperatura del planeta. Y son la mayor fuente de proteínas que existe. Eso ha convertido al pescado en uno de los alimentos más comercializados del mundo. ¿Qué puede ocurrirle a algo con tanto éxito? Que se agote. Parece exagerado, ¿verdad? Para que ocurra algo así tendríamos que, bueno, que pescar tan rápido que los peces no pudieran reproducirse. Ya lo hacemos. En lugares como el mar Mediterráneo, el 63% de las poblaciones de peces evaluadas están hoy a niveles biológicamente insostenibles. En el mundo entero el problema va creciendo. Pero consumimos el doble de pescado que antes. De 9 kilos anuales por persona en 1960, hemos pasado a consumir 20 kilos por persona en 2017. Así que este titular, que en su día fue polémico, quizá no sea tan fantástico. Pero, en serio, ¿por qué estamos hablando del mar y de pescados? ¿No estábamos hablando de economía y del coronavirus? Bueno, somos MSC, una ONG que trabaja para que eso no ocurra. Así que cuando hablamos, siempre ponemos al mar de ejemplo. En 1997 nos propusimos luchar para que el mar no perdiera los peces, pero hacerlo sin renunciar a la pesca. Porque hay 200 millones de personas viviendo de ella. Se decía, hay que elegir entre proteger la industria o proteger a los peces. Pero esas opciones eran un falso dilema. No contemplaban que podía haber una tercera posibilidad. Primero, si los científicos que estudian las poblaciones de peces y los pescadores trabajasen juntos, podríamos saber cuándo estamos pescando demasiado y así parar para que los peces puedan recuperarse antes de que sea demasiado tarde. Segundo, no solo hay que cuidar el pez al que vamos a pescar. La pesca debe hacerse de manera que otras especies y hábitats se vean afectadas lo mínimo posible y puedan recuperarse también. Tercero, hay que trabajar con toda la cadena, de la pesca a la venta. El 30% del pescado que llega a tu mesa no es lo que dices ser. De hecho, es posible que sin saberlo hayas comido especies protegidas. Se podrían hacer cosas como tomar muestras cada cierto tiempo del ADN del pescado que se vende y así comprobar que es de la especie que pone en su etiqueta. Y por último, habría que trabajar con todos, ONGs, pescadores, gobiernos y científicos para diseñar un cambio que pueda asumir la mayoría de la industria pesquera. No solo un 5 o un 10%. No sirve un cambio que pueden hacer solo unos pocos. Para evitar ese futuro sin peces, queremos que en 2030 un tercio de toda la pesca sea así. Pesca sostenible, certificada. Certificada significa que puedes demostrar ante un observador independiente que lo estás haciendo bien y que cualquiera puede aportar argumentos en contra. Pues está funcionando. Tras 20 años, un 15% del pescado y del marisco que se captura en nuestros océanos es así. No, no había que elegir entre proteger a los peces o a la industria. Lo que había que hacer era pescar de otra forma. Y lo mejor es que lo hemos logrado entre todos. Decidimos premiar a los que demostraran que lo hacían bien con un sello que pudieran poner en sus productos. Cuando los puntos de venta y los consumidores empezaron a pedir esos productos, más gente de la industria pesquera quiso formar parte. Aunque el 90% de los que lo piden tenga que mejorar su forma de trabajar. Por eso queríamos hablar del mar. Lo mismo que hemos hecho allí, lo podríamos hacer ahora. Premiar a los que lo hacen bien. Ya hay líderes políticos, empresarios, sindicatos, ONGs y científicos pidiendo que apostemos por una recuperación económica verde. Proponen que en esta crisis las ayudas económicas las dirijamos a las empresas que lo hagan bien. Que aprovechemos para dar un empujón gigante a la energía renovable, a los vehículos eléctricos, al consumo de proximidad de agricultores, ganaderos y productores locales o a la pesca sostenible. Uno de los problemas del cambio climático es que nos estamos quedando sin tiempo. Y la lucha contra él avanza lenta. Demasiado lenta. Los expertos que hablan de la recuperación económica verde dicen que estamos ante una oportunidad histórica que podríamos llevar a cabo en 3 o 4 años lo que se hubiese hecho en 15. Porque cuando premias al que lo hace bien, el cambio se propaga. ¿Te imaginas salir de la crisis y no retroceder en la lucha contra el cambio climático sino haber dado un paso de gigante? En el caso de la pesca sostenible, ese cambio lo están consiguiendo millones de personas que buscan ese pequeño sello azul cuando van a comprar. ¿Y si ahora pudiésemos hacer algo parecido? Aunque hoy no hay que lanzar botellas al mar, sí hay algo de esa tradición marinera que nos gusta. Las botellas se lanzaban siempre con la esperanza de que llegaran a lugares lejanos. Este vídeo es un mensaje en una botella. El mensaje ya lo sabes, no hace falta elegir entre la economía o el planeta. Y lo que te pedimos es que se lo pases a otra persona. Vamos a ver cómo de lejos llega. Sara, no sé si puedes hablar porque te hemos perdido. ¿Me recibís? Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Bien, sí, ahora te vemos y te vemos. Vale, no sé si hay problema con la imagen, pero bueno, vamos a ir. Mientras se oiga, y si os voy a vosotros, que os sois los protagonistas, un vídeo como este, en cualquier circunstancia, a mí, claro, que me interesa el medio ambiente y la economía, como a vosotros, me llama la atención, ¿no? Pero en un contexto como ahora y entrando el otoño y el invierno, donde el debatazo va a ser cómo salimos de esta y con el riesgo, ¿no?, la tentación que hay de dejar las tradas, las cuestiones ambientales, me parece que ese aparente dilema que plantea el vídeo es especialmente relevante, ¿no? Entonces, claro, una organización como MSC, que intenta acoplar las dos realidades, ¿cómo argumenta que efectivamente es un falso dilema, no? Cuando tienes que ir a convencer a las pesquerías, bueno, los consumidores no hablo porque es la última parte de la cadena, pero es una industria, hablamos de una industria. ¿Cómo se combinan los dos elementos? Sí, y bueno, no es que lo diga MSC únicamente que es un falso dilema. Yo creo que hay muchas evidencias de que cuando se gestionan bien los recursos, y en este caso estamos hablando de los recursos marinos, son más productivos, generan más ingresos, generan salarios más altos, todo eso está documentado a nivel, por ejemplo, de la Comisión Europea, dice que una correlación directa entre océanos océanos más sostenibles y más ingresos para las comunidades, y creo que esto a nivel internacional es así. En MSC lo que comprobamos es que las pesquerías cuando apuestan por la sostenibilidad, esto les implica un esfuerzo enorme, les implica una inversión no solo de la certificación, sino de todas las mejoras que tienen que hacer, ya sea programar observadores, desarrollar información científica, a veces cambiar la manera en la que pescan para que tenga menos impacto, todo eso al final es una inversión económica, pero también vemos que tiene unos beneficios importantes. A veces no es solo el precio más alto que pueda haberlo en muchos casos, sino en general revaloriza el producto y posiciona al sector primario, porque la pesca al final es un sector primario, una posición más fortalecida, cara a vender su producto y a su posición en la cadena de valor. Y esto nos parece que es un beneficio muy importante, porque al final hablamos de falso dilema, un dilema es que tengas que elegir entre dos cosas que sean buenas o que sean malas, pero que tú quieres las dos. Queremos economía, la economía nos parece que es algo importante, que es fundamental que la sociedad pueda evolucionar, que tenga calidad de vida, que la gente pueda prosperar, pero también queremos medio ambiente. Y el poder actuar de una manera que sea respetuosa con el medio ambiente te permite mantener esa actividad económica y que sea trasladable de generación en generación, pero que también los recursos de los que depende se mantengan. Y la pesca tiene la característica de que depende absolutamente de los recursos naturales. Es una actividad totalmente ligada al estado de los recursos. Y hay muchas experiencias de caladeros que se han agotado y los barcos han tenido que dejar de pescar y perder esa fuente de ingresos. Entonces, nos parece que es un ejemplo muy práctico, muy real de cómo casar la economía y el medio ambiente, que ya está ocurriendo, que hay múltiples ejemplos muy positivos dentro del programa MSCI y también fuera en otras iniciativas que hay, y que muchos de los aprendizajes se pueden trasladar a otras industrias. Es interesante y dramático a la vez, ¿no? Porque, dices, la pesca depende directamente de los recursos naturales y entonces es evidente que si beneficias el medio ambiente, beneficias la economía, ¿no? Y claro, parte de una premisa interesante que es, nos interesa la economía, nos interesa el medio ambiente. Pero si abrimos el foco y entonces vamos a la biodiversidad en general, es algo dramático, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, el último informe de Planeta Vivo, Enrique, que ha hecho la última edición de vuestra organización, y yo parto de un dato, ¿eh?, que es la reducción de las poblaciones de vertebrados, me corrige si es equivocado, de un 68% entre 1970 y 2016, ¿no? Es una simple cifra, es muy elevada y lo que me llama mucho la atención es que vosotros en vuestro informe decís nuestra relación con la naturaleza está rota. ¿Cómo desde vuestro sitio se mezcla la economía con la conservación de la biodiversidad, no? Gracias, Sara. Buenos días. Quiero hacer una puntualización a lo que tú has dicho. Es un 68% a la tendencia media del tamaño de la biodiversidad. Es un indicador de tendencia, ¿vale? Es un indicador del número de individuos que evidentemente hace referencia al tamaño de poblaciones y estamos perdiendo individuos a una velocidad enorme. No quiere decir que tengamos un 68% menos de animales de vertebrados. Hemos analizado 4.421.000 poblaciones, 370 hasta 2016. La tendencia ahora mismo es de… Hay algunas que están estables, otras que están creciendo, que están disminuyendo. El dato es escalofriante. El dato lo que viene a reflejar es una manera de medir el estado de la naturaleza, el estado de la biodiversidad a través de un indicador de abundancia de poblaciones de vertebrados, que es lo que más conocemos. Pero si cogemos otros indicadores nos dice exactamente lo mismo. Y si lo vemos desde otro punto de vista, es cómo está la naturaleza, pues ya sabemos que tenemos los mares colapsados y muchos de ellos sobreexplotados. Tenemos la atmósfera llena de CO2 y no parece que esto vaya a parar los fluentes de deforestación. Siguen existiendo los ríos secos, los acuíferos contaminados, los humedales secos. Esa es la situación que tenemos en el plano. Y lo estamos viendo con otros indicadores como el de huella ecológica. La pregunta que tú me hacías de economía y naturaleza. Mira, el informe también dice que al menos el 50% del PIB mundial depende directamente de los recursos. El resto son flujos financieros y los flujos financieros ya sabemos lo que hacen. Generan especulación, no generan empleos. Si enriquecen unos, se empobrecen otros. Pero el resto, la economía real depende directamente de la naturaleza. El caso de la pesca es muy evidente. Pero elegir cualquier otro sector, a ver de dónde sale el recurso. Depende de la naturaleza. Entonces, antes, la economía siempre ha visto la naturaleza como algo que estaba ahí y como algo que nunca se iba a acabar. Y de hecho, la destrucción de la naturaleza incrementa el PIB. Es una cosa muy sorprendente. Hay actividades destructivas de la naturaleza que están haciendo que incremente el PIB. Claro, ha llegado un momento en que el planeta nos está dando unas señales de alarma absolutas. Por eso decimos que se ha roto esa relación. Y de hecho, el planeta está dando unas señales de alarma de que está, podemos mirar muchos indicadores, está casi en la UBI, ¿no? Y la naturaleza ya no es capaz de responder, ya no es capaz de amortiguar el impacto que le estamos dando. Y si no es capaz de amortiguar el impacto, no nos va a poder suministrar todos esos recursos que necesitamos para mantener nuestra economía. Con lo cual, no nos queda otro remedio que empezar a repensar cómo es esta relación que mantenemos con la naturaleza, ¿no? Y bueno, MSC es un buen ejemplo. Yo me voy a parar aquí para seguir la discusión, porque puedo seguir hablando. No, no, es que al hilo de lo que comentas, ¿no? Es algo tan evidente, como lo cuentas, ¿no? Es tan evidente, pero sin embargo no se hace, ¿no? Entonces, cuando llega un momento como el de ahora, donde hay una… Perdona, Enrique. El ser humano, alguien decía hace poco, leí, creo que era un antropólogo, que la mente humana no está… Y el ser humano en su evolución está adaptado, por de dónde venimos, a solucionar los problemas y a luchar por la supervivencia y a luchar ante los conflictos. Es decir, hasta que no vemos un problema real, no vamos a reaccionar, no vamos a reaccionar. Yo creo que ese momento ya ha llegado. Si eso realmente es así, el momento ya ha llegado. O sea, tenemos una década por delante para poder empezar a revertir de verdad esta situación. A revertir esta curva de pérdida de biodiversidad, que al final es revertir la curva de lucha contra el cambio climático y salir un poco de la situación en la que estamos. Y tenemos las herramientas, tenemos el dinero, tenemos la capacidad, igual tenemos la capacidad destructiva, y tenemos un aliado magnífico para esto, que es la propia naturaleza. O sea, la naturaleza, el momento en que… Y eso, la gente que trabaja en pesca lo sabe muy bien. En el momento en que frenas el impacto, la naturaleza tiene una capacidad de recuperación brutal. Tú tienes una pesquería que la tienes al borde del colapso, tú paras de pescar, pasará un año, pasará dos, pasará tres, pasará cinco, pero esa pesquería se recupera. Y ejemplos tenemos muchos, como el atún rojo, etcétera. Se cierra la pesquería. Entonces, tenemos que buscar modelos, que ya los conocemos, que nos permitan seguir haciendo esta actividad y seguir generando un ingreso, una economía, seguir manteniendo esa actividad y seguir manteniendo el recurso y no destruir la naturaleza. Ese es el reto, para todo. Y enlazando con… Que vuelves a mencionar las pesquerías, ¿no? Y ya tenemos un chat abierto en la conversación que estamos manteniendo, para no dejarlo para el final, porque es un poco al hilo de lo que estamos comentando. Hay una persona que plantea, ¿no? Dentro de este interesante dilema entre recuperación, medioambiente, economía, cómo casamos la pesca sostenible con los miles de toneladas de descartes que llegan a todos los puertos a diario, ¿no? Yo creo que esto, Laura, quizá pueda enfocar y dar una respuesta a cómo desde MSC se ve esto, ¿no? Bueno, la pesca sostenible tiene que considerar toda la actividad en su conjunto. En el vídeo lo esbozamos un poco, aunque no se puede explicar en detalle, pero hay que tener en cuenta la especie objetivo que se va a pescar, pero luego también el impacto en otras especies que al final, pues también se están capturando o se puede de alguna manera tener un impacto negativo sobre ellas. En el caso de los descartes, ahora mismo en Europa hay una legislación que cumplir. Si esa legislación no se cumple, pues entonces esa pesquería tampoco podría certificarse porque no estaría cumpliendo con la legalidad. Pero ya hay una legislación bastante estricta que, bueno, que es difícil de implementar y tiene muchos retos que se tiene que cumplir. Muy bien, gracias. Quiero añadir un comentario que viene muy al cuento. Siguiendo lo que dicen ahora, precisamente en este momento de recuperación económica, que va a venir una cantidad de dinero muy grande para salir de esta situación, poder dedicar parte de esos fondos a mejorar la pesca sostenible, mejorar la gobernanza de la pesca, mejorar el control y el seguimiento de la actividad pesquera es fundamental. No hay recursos suficientes para hacer un seguimiento y un control bueno de la actividad pesquera y por eso hay parte de la actividad ilegal, etcétera, etcétera. Usemos parte de esos fondos, precisamente, y eso es empleo directo, empleo directo al sector para mejorar todo ese proceso. Sabemos lo que hay que hacer y muchas veces nos escudamos en que no hay recursos económicos. Estamos siempre, ah, pero es que para eso no hay dinero. Pues mire, el momento es ahora, porque además vamos a tener esos recursos económicos, claro. Hay que dirigir el dinero a actividades de este tipo y no a construir más gasoductos, por ejemplo. Es un momento ahora en el que hay unos fondos europeos, ¿no? Es decir, hay un momento en el que hay un dinero que se va a liberar. La cuestión ahora es que ese dilema va a volver para ver a qué se destina ese dinero en esa recuperación, ¿no? O sea, quiero decir que desde el punto de vista de un sector ambiental que lleva años argumentando lo que vosotros argumentáis, ahora es un poco vuestro momento en el sentido de cómo vais a hacer para que no quede ni media duda y poder absorber ese dinero, ¿no? Es el momento. Es el momento. Nosotros desde WWF, a nivel europeo, a nivel mundial, pero sobre todo a nivel europeo, hemos lanzado distintas propuestas, distintos documentos. Lo primero que pedimos es que los fondos, al menos el 50% de los fondos que se van a destinar, independientemente de donde vengan, el mecanismo financiero o el mecanismo de subvención o tal, eso está en discusión. Estamos hablando de destino final de los fondos. El 50% de los fondos, al menos el 50% vengan directamente para objetivos climáticos y de recuperación de la biodiversidad, como un componente claro. Creemos que estos fondos, además, vengan dirigidos, o sea, que haya actividades que no puedan recibir estos fondos. La sobrepesca no puede recibir estos fondos. La ganadería industrial no debe recibir estos fondos. El sector de los combustibles fósiles no deben recibir estos fondos. O sea, tienen que venir a sectores que generen empleo y que nos abran claramente el camino de la sostenibilidad. Eso también lo estamos pidiendo. En este sentido, estamos pidiendo, y lo hemos pedido a los gobiernos, que hablen de lo que se llama taxonomía verde, es decir, que definan claramente qué sectores son los que, no solamente recibir estos fondos, sino también a las inversiones privadas que se hagan, son sectores que no van a tener problemas en el futuro, precisamente por impacto ambiental, y qué sectores sí los van a tener, lo que se llama taxonomía verde. Incluso pedimos taxonomía marrón. Pero además creemos que esto debe de ir acompañado a una reforma fiscal. Es un momento muy bueno, muy bueno para empezar con medidas fiscales, medidas fiscales como medidas para cambiar actitudes, penalizar aquellas prácticas que no son sostenibles y ayudar a aquellas prácticas que sí no son. Entonces, estos tres elementos nos parece que son importantes, y si los cogemos, por ejemplo, con el sector de la pesca, pues es un poco lo que decía antes, ¿no? Claro que hay que ayudar al sector pesquero, hay que ayudar al sector pesquero, pero para que hagan bien las cosas, para que cambie y para que hagan bien las cosas, para que no colapse los mercados típicos, ¿no? Que el sector pesquero de repente se pasa tres meses sin pescar, de repente salen, quieren pescar todo para volver a recuperar lo que no han podido ganar antes. Al final acabas colapsando el mercado, acabas sacando mucho más pescado que puedes sacar y colapsando el mercado porque los precios bajan por el peso de oferta. Efecto de llamada, ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Pues apoyemos a la industria que haga bien las cosas, que promueva la pesca sostenible y que no genere impacto en el ecosistema, ¿no? Y en ese sentido, claramente, puede ayudar en esa vía. Sara, si me permites solo completar un poco con lo que ha dicho Enrique, ese es uno de los mensajes del vídeo, ¿no? Que es premiar al que lo hace bien, porque ahora mismo yo creo que lo que falta son incentivos positivos. Hay realmente el que apuesta por la sostenibilidad puede perder competitividad porque está incorporando un montón de costes que el que simplemente no tiene en cuenta ninguna de estas cuestiones no tiene que asumir. Entonces, es necesario que haya mecanismos que faciliten que las empresas más comprometidas con el medioambiente puedan tener facilidades y los productos, bueno, ahora estamos hablando de productos de pescado, pero cualquier tipo de producto o servicio sostenible sea accesible y sea algo que cualquier persona, esto lo comentaba Sergio al inicio, ¿no? Cualquier persona pueda acceder a ello y no sea algo que tenga tantos costes incorporados que al final se convierte en algo elitista o que solamente puede estar disponible para determinada parte de la sociedad. Y creo que en el tema de pesca podemos avanzar mucho en esta parte de incentivos positivos porque a día de hoy esto, bueno, ha salido con el informe de biodiversidad de Naciones Unidas, ahora mismo los incentivos negativos son mucho mayores que los incentivos positivos en todo lo que tiene que ver con biodiversidad. Hay un montón de cuestiones que están surgiendo en el chat. Estáis generando mucho interés. Pero antes de abordarlos me gustaría ir a la parte de Sergio, ¿no? Es decir, que todos estos retos que yo no diría que interesan a la mayoría de la gente, ¿no? Cómo desde un sitio que trabaja con el relato, ¿no? Cómo fabricar una narrativa para poder llamar la atención, que es importantísimo para que las percepciones cambien, ¿no? Preguntarte, Sergio, cómo trabajáis vosotros en este sentido para llamar la atención sobre temas como el que estamos abordando hoy y qué funciona y qué no funciona, si habéis tenido oportunidad de testarlo, ¿no? Bueno, esto a veces está todavía por descubrirse. O sea, nosotros, o sea, si me dijeses que si tengo una fórmula mágica no la tengo, ¿vale? Pero si tengo un proceso y ese proceso sí que generalmente nos genera muy buenos resultados en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, aquí básicamente una de las cosas es estudiar muy bien el problema junto con, en este caso, con quien te otorga la aventura, ¿no? En este caso ha sido MSC. Y es estudiarla con ellos como expertos. Nosotros, como expertos en procesar información y en generar un discurso o una narrativa para ir hacia una transformación, ¿no? Y entonces entender cuál es la transformación que se debe, ¿no? E incluso intentar sacarles de su propia burbuja de qué son y qué están acostumbrados a decir qué son y para qué funcionan y por qué y cómo, ¿no? Que generalmente casi todas las organizaciones pues trabajan mucho en el cómo y es un poco sacarles de ahí como para intentar extrapolar qué es lo que más allá de MSC están haciendo, ¿no? Entonces, que en este caso es esto que estaba comentando al principio, ¿no? Es, estamos haciendo que, bueno, que haya una transformación, un cambio cultural, ¿no? Que podamos hacer zoom out la sociedad y darnos cuenta, ¿no? Que la economía es una parte muy pequeña de la sociedad y la sociedad es parte de todo el ecosistema completo y esto es un juego de muñecas rusas. Entonces, si tú quieres sociedad y quieres economía y quieres tú estar bien, tienes que linkarlas, o sea, el resto de capas tienen que estar protegidas, ¿no? Y esto ahora mismo, pues de momento, como sabéis, está todo muy estanco, ¿no? E incluso fijaros cómo está a nivel de estanco que, por ejemplo, la Unión Europea te puede hacer una ley, pero para que eso se materialice en algo efectivo es muy complicado, ¿no? Entonces, en cambio, ellos tienen unas herramientas que están muy bien, ¿no? Entonces, yendo un poco más a la pregunta, ¿no? ¿Qué funciona y qué no? Pues mira, una cosa que funciona mucho es generalmente estudiar quién va a ser tu audiencia y descubrir qué piensan acerca de lo que vas a hablarles y descubrir cuál es su modelo mental de eso. Y entonces, apelarles directamente a eso, casi verbalizarlo, aunque sea un prejuicio, aunque sea un sesgo. Empiezas verbalizando lo que piensan, aunque sea una barbaridad, ¿vale? Para luego ir deconstruyéndola y de manera pedagógica o retórica les haces entender, ¿no? Mostrándoles cómo son callejones sin salida, cómo no te llevan a ningún lado, les haces entender que nos lleva a un desastre o nos lleva a un escenario positivo, o etcétera, ¿no? Y además es más bien una cosa como tutelada pedagógica sin ser una cosa omnisciente desde arriba con superioridad moral, ¿vale? Esto también es muy importante. Y al final, como son cambios, lo que intentamos hacer son divulgaciones que tienen un poquito de transformación de modelo mental de las cosas, siempre requieren un poquito de tiempo. Entonces, no valen las cosas de un minuto. O sea, esto es la eficiencia. Esto es la eficiencia de esta gig economy que vivimos ahora, ¿no? De la plataformización, de las redes sociales y demás, que no, no, algo de 30 segundos y, claro, porque le estás echando fuegos artificiales en la cara y entonces, claro, te va a captar y si sigues así, no te va a captar mucho más tiempo. Entonces, tiene que ser, pues eso, 15 segundos. Pero tú lo que tienes que hacer es apelarle, ¿no? Apelarle con cosas que conecten con su realidad, ¿no? Y entonces empiezas a hablar de cuál es tu realidad de ahora. Oye, pues el coronavirus. A que también sabes que vives de manera precaria. ¿Cómo puede conectar la precariedad con este tema? Y eso lo hacemos en todos los proyectos, ¿no? Entonces, estudiamos la audiencia, vemos cuál es su realidad, cuáles son los problemas que ellos tienen e intentamos con esas motivaciones y sus motivaciones decirles cómo este relato y esta necesidad que estamos hablando, ¿no? Este propósito que tiene el relato está conectada con esos problemas que tienen. Entonces, no sé si os sirve. Sí, claro, o sea, el tema de las audiencias, ¿no? Claro. Claro, cómo es de pequeñita, de media o de grande, porque de eso depende la transformación. Y a... Sí. O sea, ahí lo que tienes que intentar es hacer que la gente te evangelice lo que tú vas a hacer. Y por eso, cuanto más conectado esté de manera significativa en lo personal de esas personas, sus vivencias y sus realidades y dónde choca la realidad con ellos, cómo este tema les impacta o cómo les podría impactar de manera paralela en otras cuestiones, ¿no? Y por qué es importante que entiendan este mensaje que se les está dando, ¿no? Entonces, de ahí habrá un porcentaje que les habrá sido muy significativo y entonces remarán a favor del proyecto y lo compartirán y harán que esto se multiplique, ¿no? Por... Yo creo que a veces con ejemplos concretos se comprenden mucho mejor las cosas, ¿no? Sí. Y enlazo tu comentario con una pregunta que hacen en el chat y entonces de antes de la intervención de Enrique. Anota de lo que dice Leo, ¿eh? Enrique, tengo curiosidad cómo convencer al gobierno de invertir en estas prácticas sostenibles y no en los sectores más destructivos. Y ahí, claro, es un poco qué capacidad de influencia real, ¿no? Para que no quede siempre desde la barrera. Pues las ONGs piden, MSCI pide, todos estamos pidiendo. Pero cómo desde sectores como el de Enrique, que yo creo que los tres podéis decir, ¿no? En qué habéis notado que WWLF influye y tiene capacidad de cambio. MSC, al final yo creo que se cuenta en cuántas pesquerías y cuánto pescado se encuentra hoy que no se encontraba hace unos años certificado. Y en vuestro caso, en el Instituto de la Narrativa, a cuánta gente estáis llegando, ¿no? Yo creo que si podemos empezar con Enrique por hacer el link con la pregunta. No sé si está por ahí, sí. Sí, aquí estoy. No te veía de repente. Es una pregunta muy pertinente. El momento, además, es oportuno. Nuestro poder de influencia. Bueno, pues mira, unas veces tenemos mucho y otras veces tenemos mucho. Yo creo que en este caso estamos ahora en un momento en el que, por desgracia, la naturaleza es nuestra vida. Y digo por desgracia porque es cuando más destruida está, cuando más nos está ayudando. Yo creo que es tan evidente lo que está pasando que ya empieza a haber cambio. Un ejemplo muy claro de lo que está pasando a nivel nacional y a nivel europeo. El cambio que ha habido a nivel europeo de la anterior comisión a esta es brutal. O sea, el Pacto Verde Europeo que ha puesto encima de la mesa la Comisión Europea, y esto ha sido hace un año, que el COVID ha llegado después, que ni siquiera esto es una respuesta al COVID. El COVID ha llegado después. Es algo que viene... Me piden, Enrique, perdona que te interrumpa, que te acerques más al micro. Me piden, porque creo que te oyen mal. Decía que el Pacto Verde Europeo que ha puesto la comisión encima de la mesa es un cambio, es un giro de 180 grados con respecto a la política que llevaba la anterior comisión. Y esto es algo de ahora, reciente, que no tiene que ver con el COVID, que es anterior. O sea, estaba claro que ahí había un caldo de cultivo fuerte en el que WWF, junto con muchas otras entidades sociales, ambientales, etc., hemos estado creando. A nivel español creo que pasa un poco lo mismo. O sea, tenemos ahora mismo un gobierno que ha declarado una emergencia climática hace unos meses. Y si tú te lees antes del COVID cuáles son los principios que venían... O sea, hay algunos que son claramente peticiones que llevamos años haciendo en años pidiendo. Estamos avanzando muy fuerte en los temas de lucha, por ejemplo, contra el cambio climático. Y es verdad que es el momento de poner la biodiversidad y la destrucción de la naturaleza al mismo nivel. Entonces, el momento es ahora. Esto es gracias al trabajo de WWF, sin lugar a dudas, pero no solo. Nosotros hemos sido unos pepitos grillos, digamos, años. El informe este que hacía referencia es la duodécima edición, lo sacamos cada dos años. Llevamos hablando de esto desde 1998. Llevamos 22 años hablando de esto. Y la curva cada vez va más para abajo. Si lo medimos en ese sentido, nuestro periodismo es bastante pequeño porque no estamos consiguiendo revertir las cosas. Entonces, estamos en un momento... Es el momento. Yo llevo 30 años trabajando en conservación de la naturaleza. 30 años para esperar un momento como este. Por desgracia, con demasiada destrucción. Pero un momento como este en que parece que se dan la sensibilización de la población, el compromiso de las empresas y la actitud de los gobiernos para empezar a revertir esta situación. Nos quedan 10 años. Es una confluencia interesante, desde luego, ¿no? Porque hay un virus, la Unión Europea, una ley de cambio climático que está ahí. O sea, efectivamente, los elementos se han juntado. Ahora es ver si desde cada lado se aprovechan para dar un impulso, ¿no? Un salto exponencial. Un salto exponencial, ¡guau! A mí me gustaría que desde el lado de MSC, por seguir con el impacto real de cambio, yo no sé cuánto, ¿en qué lo medís, Laura? Es decir, ¿en la cantidad de pescado que yo, como consumidora, puedo encontrar certificado cuando voy a comprar? ¿En la cantidad de supermercados? ¿En la cantidad de pesquerías? ¿Cuántas hace falta? Bueno, MSC es parte de otras muchas acciones que hay que tomar y, desde luego, la parte de las políticas públicas es esencial. Hilando con lo que decía Enrique, nosotros somos un programa voluntario que creo que contribuimos a acelerar y a concretar mejoras que el sector tiene que tomar y hacerlo visible y que sea reconocible. Pero, desde luego, las políticas públicas son fundamentales para avanzar y que, sobre todo a nivel internacional, porque en Europa estamos avanzando mucho, pero el pescado es un sector absolutamente globalizado y la mitad de lo que consumimos viene de otras regiones, ¿no? Y en el caso de MSC, pues medimos muchos parámetros. Por un lado está el cuánto volumen de capturas globales está en el programa, que tenéis el dato de ahora es el 15%, cuántas empresas tienen cadena de custodia, que es esa auditoría de trazabilidad que permite comercializar el pescado, cuántos productos con el sello MSC están a la venta, pero luego también hay una parte de nuestro trabajo que no es tan visible, que es todo el trabajo con pesquerías que no están certificadas y no están todavía en disposición de certificarse, pero estamos trabajando a nivel regional, por ejemplo, del Mediterráneo, para que puedan hacer planes de acción y abordar las mejoras desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y todos esos son proyectos que llevan años, que a veces no se comunican de una manera tan clara como puede ser el sello MSC, pero para nosotros es una parte importantísima de nuestro trabajo. Y el sello al final es una parte de todo lo que hay certificado, pero es una parte del programa. Hay muchas otras acciones que llevamos a cabo. Hay una pregunta, engancho con una pregunta de hace un ratito, que creo que tiene sentido ahora. Gustavo dice, actualmente tenemos una forma como de poder estar en los barcos, que es el monitoreo electrónico. Con ello podríamos gestionar un poco mejor las pesquerías. ¿Qué piensa MSC? El monitoreo electrónico nos parece que es importantísimo y que es un mecanismo de supervisión que ayuda muchísimo a toda la parte de controlar los impactos y también a la gestión pesquera. Nosotros en nuestro estándar no decimos cómo se tienen que hacer las cosas, es decir, no exigimos que haya un monitoreo electrónico. Se puede medir de diferentes maneras, pero desde luego cuanto más monitoreo electrónico haya a bordo de los barcos va a ser mucho mejor la supervisión y lo apoyamos totalmente. Por ejemplo, fondos de recuperación verde destinados a incorporar monitoreo electrónico en los barcos de pesca sería una buena idea, más que usarlos para incrementar la capacidad pesquera. Eso sería una magnífica medida. Mira, Sara, antes, por ejemplo, que le estabas haciendo una pregunta a Enrique sobre cifras y cómo llegar a las altas esferas y cómo conseguir que las cosas acaben ocurriendo. O sea, nosotros, por ejemplo, el año pasado trabajamos con Acciona en un vídeo que la audiencia lo hizo viral que se llamaba Necesitamos una ley de cambio climático ya, porque no había. Somos uno de los únicos países de Europa que todavía no tienen una ley donde se diga cuáles son las políticas a hacer. Bueno, pues este vídeo al final lo lanzamos con ellos, pero el vídeo, de hecho, la audiencia se hizo suyo el vídeo, lo descargó, se lo subió a sus redes sociales de Instagram. En Instagram un montón de chavalas y chavales lo tenían puesto o el vídeo entero o lo que les permitía su cuenta y llegando a cifras de 3 millones de visualizaciones en cuentas personales de gente. Entonces, esto aquí tienes a mucha gente de la de Fridays for Future. Por ejemplo, este vídeo le acabó llegando a Alejandro Sanz. Alejandro Sanz se lo envió con un SMS al presidente del gobierno entonces. Hay actores que también... Pero todo esto ocurrió de manera orgánica. O sea, no fue que se contratase a Alejandro Sanz o a este otro hombre, a John Cordajarena, que también lo publicó. Entonces, esto son cosas, digamos, que si tú consigues apelarle a la audiencia, de verdad, hablándoles con su registro, de sus realidades, de cómo lo ven ellos, consigues que eso acabe llegando al presidente del gobierno. Y de hecho, este año estamos trabajando con otro que va precisamente de la recuperación verde. Y una cosa muy importante, que también va en la línea de lo que decía Enrique, que es el momento ya, es un buen momento, porque aunque ya desde los 70 se viene hablando de esto, estilo, los límites del crecimiento de Donela Meadows y Dennis Meadows y demás, que ya te estaban hablando con modelizaciones informáticas de los límites de crecimiento de la humanidad, de dónde estaba el techo y dónde está el suelo, y no puede salir de ahí, ¿no? Tenemos recursos limitados y podemos procesar de manera limitada. Es que a día de hoy nosotros estamos trabajando muchísimo con informes como los de Planeta Futuro, Planeta Verde, no me acuerdo cómo era el tuyo. Planeta Vivo, Planeta Vivo, o el del IPCC, o otros informes del Foro Económico Mundial, etc. Entonces, toda esa información que están generando todas las partes, luego son esenciales para poder hacer un fact-checking de cada afirmación y cada proyección que tú pretendes hacer en un mensaje y un relato, ¿no? Para que hables con seguridad y con fortaleza de lo que estás hablando. Sí, porque efectivamente puedes tener muchas cifras, pero si la gente no las comprende, no se avanza mucho, ¿no? Creo que hemos recogido todas las preguntas que ha ido planteando la gente. Estamos a dos minutos de terminar. Yo no sé si antes del final... Yo es que me quedo con la palabra de es el momento, ¿no? Para mí es este... Que me quedo casi con una pregunta y que no vamos a poder responder ninguno de nosotros, yo creo. Que es si realmente vamos a saber aprovechar la oportunidad, ¿no? De los fondos europeos, del dinero que ahora fluye, del momento de la recuperación, de un montón de mensajes que se están poniendo en línea. Y yo no sé si en este sentido queréis hacer alguna última llamamiento, aportación, petición. Laura. En la urgencia del momento, creo que no tenemos otra opción. Ya está claro lo que hay que hacer. Hay compromisos internacionales. Sabemos lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo. La cuestión es implementarlo. Y yo creo que la sociedad ahora mismo respalda mucho más estas cuestiones. Y vemos cada uno en nuestro día a día cómo nos afecta temas como el cambio climático si no se abordan de una manera urgente. Así que yo creo que es momento de unir fuerzas. El sector empresarial yo creo que ya es un aliado total en estas cuestiones. No es alguien al que hay que convencer. Yo creo que la mayoría del sector está muy comprometido y viendo cómo hacerlo. Y lo único por parte de MSC es la necesidad de avanzar más rápido. Vamos muy lentos y necesitamos avanzar más rápido y que el tema de la sostenibilidad sea algo cotidiano, sea la opción por defecto y no una cosa rara que de vez en cuando puedo encontrar. ¿Enrique? Yo quiero... Bueno, hemos hablado de las empresas y hemos hablado de los gobiernos, pero no hemos hablado de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos no nos lo tienen que dar todo hecho. Entonces, tenemos que dar un paso al frente, tenemos que ser conscientes de que consumimos mucho, tenemos que reducir nuestro consumo en la energía, en la alimentación, etcétera. Tenemos que consumir mejor, buscar producto certificado, etcétera, etcétera. Pero tenemos un papel clave como ciudadanos y como consumidores y necesitamos cambiar sustancialmente nuestro estilo de vida. Estamos en un momento, le digo, se alinean todos los astros. Vamos a lanzar una serie de informes sobre dieta sostenible, sobre desperdicia. Ayer lanzamos, antes de ayer, en WWF, un informito sobre desperdicia de alimentos. El 30% de los alimentos que producimos los desperdiciamos. Solamente con no desperdiciar todo lo que somos capaces de producir, ya tenemos alimentos de sobra para todos los que somos en este planeta, incluso unos cuantos millones más. Por lo cual, aquí eso somos nosotros. A uno de nosotros los que tenemos que tener también ese compromiso. Ya está bien en decirle, ya vendrá el gobierno a hacernos la cuenta de lo que tiene que hacer, o que cambien primero las empresas o que cambien primero las empresas que son las que tienen dinero. Las empresas tienen que cambiar, los gobiernos tienen que cambiar y nosotros los ciudadanos también. Sergio, ¿algo que añadir? Bueno, sí que creo que es el momento, desde luego. Tenemos un futuro delicado entre manos. O sea, no es ninguna broma lo que está por venir. Y lo que sí que podemos hacer es ayudar a ver a que el ciudadano se vea en ese bosque entero. Que no siga habiendo solo el árbol de delante, el árbol de delante de su día a día y solamente de sus problemas, sino cómo sus problemas tienen que ver con los grandes problemas, porque esos les llegan luego como problemas individuales y menores. Entonces, es como hacer ese zoom out y que vea todo lo que está ocurriendo y dónde están ubicados ellos. Yo me quedo con una percepción que tuve muy clara durante el confinamiento y me di cuenta de que cuando todo el mundo estábamos metido en nuestras casas, lo seguimos, pero un poco menos, de repente las cuestiones ambientales han interesado a muchas más personas. Se daban cuenta de qué significaba tener un parque cerca, escuchar el canto de los pájaros, poder caminar sin tener que recorrer no sé cuánta distancia para llegar a un servicio básico, poder usar la bici, que no hubiera ruido por los coches. Y estas experiencias las contaba gente que el medioambiente en general le interesa muy poco. Y yo me quedo con eso porque ha calado en muchas personas. La cuestión es que ahora se mantenga para que eso genere acciones distintas. Entonces, bueno, volvemos al momento. Es decir, para mí es esa palabra. Así que si os parece bien, con este momento nos despedimos, nos despedimos de esta conversación. Están dando las gracias por el webinar. Yo ya no sé si es un webinar, si es un... Me encantan que yo ya... Yo charlo, me parece interesante. ¿No? Así que, oye, gracias a todos, gracias a MSC, gracias a esa narrativa, gracias a esa alerta de WF y que aprovechemos el momento. Saludos a todos los que nos están viendo, oyendo y hasta pronto, que vaya muy bien. Saludo. Saludos. Adiós. Muchas gracias a todos.